Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que en los años 60 y 70, y hay que mirarlo en la prensa de esa época, en pleno verano también se alcanzaban los 40 grados, 35 grados en muchísimos sitios. O sea que esto es normal. Que haya subido a lo mejor en 20 o 30 años un grado o dos, puede ser, pero que en pleno verano se alcancen de 35 a 40 grados, eso es normal. Y si no es que se lo pregunten a los de Andalucía, y verás lo que te dicen. Toda la vida, yo he estado vacaciones allí hace 30 años, en Córdoba, perdón, en Granada, y hacía un calor también insoportable. O sea que esto es normal ahora. Lo que no sería normal sería en el mes de enero que hiciera este calor. O sea que eso está claro. Venir a la playa, aquí sí, quien no tiene la suerte de tener playa, pues es un fastidio, ¿no? Pienso que lo pasan peor. Pero bueno, aquí tenemos la gran suerte de que se viene a la playa y fíjate, esta brisa pues ya hace que tengas menos calor, claro. Pues mira, en la playa más o menos lo llevamos bien. Luego cuando llegas a casa pues ya es otra cosa. Pero bueno, enchufamos el aire acondicionado y lo pasamos como buenamente podemos. De locos y lo peor es la humedad sobre todo. La humedad que te hace sudar todo el rato. Y bueno, pues aquí con la hermosa playa que tenemos en la Cunidad Valenciana, la verdad es que es un placer venir aquí, darte un baño, un paseo para aliviar ese calor, esa humedad y todo. Por supuesto, sí, la verdad es que es un lujazo venir aquí, pasar la mañana, después te vas a comer una paella con el aire y súper bien, la verdad. Que a pesar de todo el calor, yo estoy súper orgulloso de vivir aquí en la Cunidad Valenciana. Pues si no vienes aquí a la playa en casa te ahogas. Y aquí menos mal que tenemos la playita cerca y estamos bien a gusto.